Bueno, primero, por supuesto, queremos saber ¿Qué te ha parecido la Bitcoin 2022 en Miami este año? Lo máximo porque, adivinen, mintié mis primeros NFTs en Bitcoin Entonces estoy súper emocionada, súper feliz Vamos a trabajar con Carnaval, está sobre RCK Que son los contratos inteligentes sobre Bitcoin Pero bueno, ustedes que son Bitcoiners ¿Para qué les explico si ya saben demasiado? Bueno, expliquemosle a la gente que no entiende mucho ¿Cómo es todo los contratos inteligentes sobre Bitcoin? ¿No que es sobre Ethereum? No, 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 yo soy criptoartista Lejemos las cosas cripto para Catate que acabo de tener una entrevista A mi pregúnteme por mi manifiesto, por mi arte Y bueno, pues llevo un año en Ethereum Entonces ya hice un poco más Pero ya en Bitcoin estoy aprendiendo O sea, ya Ethereum es pues Bitcoin Oye, te vimos en Dubai, no hace tanto ¿Qué tal estuvo ese viaje? Por favor, cuéntanos, cuéntanos más Guau, guau, Dubai, Lambo, where is my Lambo, baby No mentiras, pero Dubai es un super cripto hub Igual que Miami Y aunque no lo crean, que yo tampoco lo creo Apenas está comenzando O sea, como que yo dije, como no, Dubai ¿Sabes? Como que this is Dubai, el cripto hub Porque allá todo, allá es todo lo más grande del mundo, ¿no? Como el edificio más grande del mundo Que la pista es aquí sobre, no sé Sobre techo más grande del mundo Como que, entonces, ¿tú qué te imaginas? Pues el mundo, como comunidad cripto Más grande del mundo Oigan, y apenas está empezando Entonces, tengan Dubai en su radar Y los NFT artists también, como que tengan Dubai en su radar Porque casi no hay criptoartistas O sea, es una locura Y de octubre a marzo es la temporada fuerte de Dubai Oye, ¿cómo no te voy a preguntar esto? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Tengo miedo, tengo miedo ¿Qué opinas de los pantallazos a NFTs? Hagan todos los que quieran Miren, va y metense mi Open Sí, hagan todos los pantallazos Se los mando si quieren No, buenísimo Bueno, yo soy un poco rebelde, ustedes saben Ninguna, solamente dos de mis obras son impresas Entonces, hagan lo que quieran O sea, yo soy, yo nací en arte digital Y me quedo en arte digital Si algún día hago un óleo Les imprimo el certificado autenticidad así Y se los doy físico O lo que haría el NFT, le pongo las dimensiones Tanto por tanto, he hecho óleo, yo no sé qué Y nada, compras tu NFT y ya, o sea Pero la foto, o sea, como la imagen o esto Nada, no la tienes Tienes el certificado autenticidad Las especificaciones de mi obra física Oye, estaba pensando en Buda.com Nos faltan unos cuadros de estos cuadros digitales Con alguno de tus NFT ¿Cuándo nos vas a regalar un NFT? Alejandro Beltrán, mi amor O sea, tú que me estás escuchando No, buenísimo, buenísimo Nosotros vamos, yo me comprometo aquí Frente a la cámara Te vamos a comprar un NFT Wow, escucharon, escucharon Y sale el presupuesto de Colombia Alejandro, atento Te amo, Alego No, buenísimo Oye, muchísimas gracias Un gusto haberte conocido en persona Así que, últimas palabras para la cámara Nada, tengan orgasmos intelectuales La vida es efímera Y tenemos que decir lo que sentimos en el momento Por eso todo es así A un solo trazo Y ya cuando ves, miras que quedó Y después pides ¿Cómo es? Es mejor pedirle Perdón, ¿qué permiso? Bueno, muchísimas gracias Un gusto Gracias